Les cuento de Marina de Tavira, actriz que está muy orgullosa de los retos que tiene como actriz y también de los logros de su pareja, Dieguito Luna. Así la encontramos en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Michoacán, México. Marina de Tavira resalta el orgullo que siente por su pareja el actor Diego Luna al recientemente hablar en español en la ceremonia de los premios Emmy en Estados Unidos. Yo creo que el español es una lengua vastísima, un lenguaje, un idioma vastísimo que tenemos que atesorar y del cual nos tenemos que sentir muy orgullosas y orgullosos y yo por eso, yo casi siempre trabajo en español. Marina acudió al Festival Internacional de Cine de Morelia para presentar la película El aroma del pasto recién cortado. Esta es una película que tiene mucho que ver con la vida cotidiana, de alguna manera Roma también lo es, como con esos lugares a los que nos toca vivir en el transitar de la vida, que son identificables para casi todos y todas. Sí, algo que tiene mucho que ver con las pérdidas de la vida y con saber ponerte ahí y reflejarlas para que otros y otras puedan también sentir su propia pérdida y tal vez llorarla. El filme de la argentina Selena Murga fue asesorado por el cineasta Martín Scorsese y Marina de Tavira relata su experiencia con él. Es increíble porque Martín Scorsese es el tutor y mentor de Selena Murga y él presenta la película con ella, entonces lo conocimos, lo conocimos en Nueva York, en el Festival de Tribeca y fue precioso, precioso. Estaba rodeado de gente y él hablaba y contaba anécdotas muy divertidas y habló mucho de Selena, de por qué había escogido a Selena para ser su mentor y sobre todo me habló de la relación que tiene con ella y de por qué ha querido apoyar su cine. Desde Morelia, Michoacán, con imágenes de Andrés Uribe, soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Por ejemplo, otra que no habla de su vida privada. No, desde el principio. Nunca. Y se llevan muy bien, me estaban contando muy bien con Diego Luna, coinciden mucho en gustos, en intereses y como que Diego se siente en paz porque ella respeta sus tiempos, su trabajo, no lo está persiguiendo, que muy tranquilo. Claro, y ya llevan un ratote. Sí, no, un buen... Qué bueno. Felicidades por el novias. Correcto. Oigan, y tenemos a papachos para los pequeños de la casa, por eso no ubicas a mi Luli. A mi Luli, Pampín, que regresa a México para llenar de alegría a los niños. Se presentará este 27 de octubre en la Arena Ciudad de México. Cuenta con más de 20 mil millones de vistas en su canal de videos y yo creo que he aportado un 40%. Si quieren ir, solo entren a las redes de Sal El Sol, sigan las instrucciones para poderla ir a ver. ¿Cómo se llama? Luli Pampín. Camino por la selva. No la conocía, pero... Ni respeto. Ya me las sé todas. Para mi Luli Pampín.